Muy buenas, en el vídeo de hoy te invito a que hagas una pausa, a que nos centremos ahora en usar nuestra imaginación para encontrar calma y crear un lugar seguro. Primero, observa el lugar en el que te encuentras. ¿Qué sonidos hay? ¿Qué olores percibes? ¿Hay mucha luz o hay poca luz? Quizás te gustaría tener un paisaje que mirar diferente. Así que vamos a crearlo. Vamos a usar la imaginación y verás como donde estás encontramos calma. Voy a pedirte que cierres los ojos y que prestes atención a la respiración. Vamos a tratar que sea lo más calmada posible. Así que escucha mi voz y trata de imitarme. De seguir aquello que te voy a ir diciendo. Si no puedes seguir este ritmo, no te preocupes y hazlo a tu manera sin presionarte, pero tratando que sea lo más suave y relajado que puedas. Recuerda, estamos buscando la relajación. Comenzamos entonces con este ejercicio para aliviar la sensación de ojo, de ansiedad, de nervios. Controlando la respiración, vamos a inspirar por la nariz en tres tiempos y vamos a echarlo por la boca en cuatro tiempos. Para ello, imagina que estás frente a una vela, pero no quieres apagarla. Así que tienes que soplar, pero flojito y suave. Inhala en uno, dos, tres. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro. Inhala. Uno, dos, tres. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro. Inhala. Uno, dos, tres. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a alargar las inhalaciones y también las exhalaciones. Inhalamos en cuatro. Inhalamos en cinco. Inhala en uno, dos, tres, cuatro. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro. Confía en tu respiración. Trata de relajar. Trata de relajar el abdomen. Trata de relajar el abdomen. Trata de relajar el abdomen. La garganta. Y abandona la tensión en cada exhalación. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Ahora puedes continuar con estas respiraciones. Mientras te voy a ir narrando y preparando para que puedas imaginar tu lugar seguro. Así que imagínate en aquel lugar que te da tranquilidad. De pronto unos pájaros se posan con mucho cuidado en un árbol cercano. Así que los estás escuchando. Miras alto y ves un cielo en el que hay nubes. También estás soleado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tipo de cielo estás viendo? Así, sea como sea, sigues caminando por un camino muy, muy liso. Lleno de hojas que suenan cada vez que las pierdas. Miras los colores que tienen esas hojas. Las formas. Sigues caminando. Sigues respirando tranquilamente. Y ahora, miras de a lo lejos. Puedes ver algún animal. ¿Ves algún animalito por ahí? Así. Vamos a estar en silencio para que no se asusten. Nos paramos a echar un vistazo. ¿Cuántos animalitos ves? ¿Cómo son? ¿Son grandes? ¿Pequeños? Se está acercando uno. Ahora, vamos a inhalar suave. Y exhalar suave. Así. Con mucha calma se va acercando. Y poquito a poco. Se da la vuelta y va siguiendo su camino. Así que continuamos. Estás notando la brisa en tu piel por tu carita. Relaja la carita. Siente como te da el aire. Es un aire muy agradable. No es frío. Siente como te quedas. Sigues caminando. Encontrando mucha paz en cada paso. Encontrando mucha belleza en cada uno de los paisajes que estás creando. Poco a poco puedes ir abriendo los ojos, estirándote y notar cómo es tu sensación ahora. ¿Estás más relajado o relajada? Espero que te haya gustado y que hayas podido relajarte, relajarte. Nos vemos pronto en otro vídeo. Cuídate mucho y gracias por verlo.